Hola a todos, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo un videíto que trata sobre una especie muy bonita de salamandra que se llama Ambistoma tigrinum. Como algunos ya saben, las impresiones 3D necesitan algunas bases para poder dar la forma redondita, como redondeada de las partes de abajo de las impresiones, como por ejemplo aquí en la pancita o en la cabeza que está alzada del suelo, pues ella necesita hacer una base para poder hacerlas. Entonces pues, como pueden apreciar en el video, en esta parte estoy eliminando todo esto que no hace parte como tal de la morfología de la especie. La verdad es que esta fue una parte que me tomó mucho, mucho, mucho tiempo, pero tengo que ser sincera. Me ha encantado trabajar con esto de las impresiones 3D porque, por ejemplo, esta especie tiene un tamaño bastante grande, tiene una longitud más o menos entre 15 y 21 centímetros, así que para imprimirla yo le puse un tamaño aproximado de 18 centímetros, así que me sentí como si estuviera trabajando en vivo. Tuve la libertad de poder utilizar colores más o menos a mi gusto, pues porque es una especie que tiene manchitas así como atigradas, como lo pueden apreciar, que pueden ser como entre grises, verdosas, un poquito como amarillentas y pues tiene las líneas negras así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.